Decathlon, el deporte en su máxima expresión. Ya estamos en nuestros segmentos de nutrición. Esta semana nos encontramos de visita en la liga contra la obesidad y el sobrepeso. Ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada de nutrición invitada de esta semana, Leslie Ulisar. Leslie, un gusto estar de visita nuevamente con ustedes. Les agradecemos mucho el tiempo y que nos hayan recibido, Leslie. Pues a ustedes también muchísimas gracias por tomarse el tiempo y tomarnos como parte de, ¿no? Hombre, gracias a ustedes ahí por aceptar la invitación y por el ratito que nos da para venir a platicar con ustedes. Le cuento que nos gustaría hablar de nuestros segmentos de nutrición de esta semana. Ahora, quisiéramos hablar acerca de la hipertensión, Leslie, y de los principales alimentos que debemos evitar a aquellas personas que padecen de esta enfermedad, Leslie. Pero quizás empecemos la plática hablando brevemente de qué es la hipertensión. Claro, pues, mira, la hipertensión hoy en día, lamentablemente, como otras enfermedades son tan comunes, ¿no? Y se han vuelto comunes porque tristemente las personas como que no se han dado el tiempo a cuidar su alimentación. Entonces, pues, acá es cuando las personas pues han consumido por muchísimo tiempo alimentos muy ricos en sodio. Ok. Y, pues, obviamente, alimentos que son ricos en grasas, grasas saturadas principalmente, ¿no? Entonces, lamentablemente, pero las arterias se van obstiniendo. Con el pasar del tiempo, pues, obviamente, el cuerpo como que ya manda sus alertas, ¿no? De que por momentos quizás dice, esa me suena la presión, pero ahí voy, ¿no? Pero como que no se prestan ni la atención de decir, bueno, no, o sea, si me suena la presión, voy a chiquearme. Entonces, lo dejan así, ¿verdad? Con el tiempo, pues, el corazón sigue bobeando mucho más de lo que debería. ¿Por qué? Porque hay exceso de peso. Ok. Entonces, pues, todo se le atribuye a la mala alimentación y con miedo a la persona empieza a ganar peso. Entonces, ahí cuando el corazón dice, no, un momento, aquí ya no, ¿verdad? Hay personas que llegan a tiempo como para decir, mire, usted pues, todavía está a tiempo de tomar medicina y que se controle. Ok. Hay quienes, lamentablemente, ya pasan a un infarto, que es el principal problema cuando el corazón dice, ya no más, ¿verdad? Entonces, aquí ya entraríamos a hablar acerca de, pues, primero que nada, la alimentación para poder bajar de peso. Ok. Entonces, sería como el primer paso. Como el primer paso, correcto. Y todo médico le dice, mire, si necesito que baje de peso, ¿verdad? O sea, aquí, si te has dado cuenta, hay personas que tienen, en los hombres principalmente se basa mucho en la grasa visceral, ¿verdad? Entonces, acumulan demasiada grasa en el verdón. Y, pues, lamentablemente, pues, la grasa viaja mucho más rápido a las arterias de tu corazón. Entonces, aquí ya te diría yo, la importancia de la alimentación, ¿no? Correcto, de cuidar nuestra alimentación. Y, por ahí, pues, quisiéramos hablar de los principales alimentos que debemos evitar si padecemos hipertensión. Sí, pues, acá los médicos van a decir, a mí ahorita, por favor, dices todo lo que tenga grasa y todo lo que tenga sal. Pero ya hablando de alimentos en específico, si vamos a trabajar con embutidos principalmente, ya ves que hoy en día lo más práctico es decir, bueno, pues, voy a super y me lleno de embutidos. No todos son sanos. Pero te digo, o sea, en nuestra dieta chapina, sí nos ayudan por el aporte de proteína y en base a costos, ¿no? Pues, pero también hay que saber qué embutidos vamos a consumir. Claro. Pero si una persona que tenga esta atención, me dice, mire, oye, pues, sí, bajémosle a su consumo de embutidos, todo lo que tenga grasas, ¿por qué? Porque, digamos, las grasas doradas nos perjudican muchísimo, ¿no? Entonces ya le pedimos, mire, por favor, si va a consumir sus alimentos, trata de minimizar el consumo de sal. Y no se puede decir de pronto como una persona con diabetes, por ejemplo, quítese todo lo que tenga, azúcar. Así porque sienten, ah, la no, ¿verdad? O sea, un impacto muy grande, ¿no? Pero ves que también hay sustitutos de la sal. Entonces, hay quienes, pues, dicen, bueno, no es lo mismo, pero le puedo poner sal, ¿no? Yo creo que lo que recomendaría serían que utilizar los condimentos y especies naturales, por ejemplo. La verdad que son todas las hierbas, como la albahaca, tomillo, que son saladitas, le dan un sabor salado a la comida y un sabor como que especial, ¿no? Entonces, para quitarse como que ya muchísimo la sal. Entonces, alimentos procesados, aquí entre todo lo que tenga ya preparado, ¿no? No sé si has escuchado que muchos dicen, ah, pues, mi almuerzo práctico es una sopa de vaso. De estas de microondas. Sí, hombre, esas son bombas, ¿no? Tanto de vaso como de sobre, ¿no? Entonces, son músticas en sal. Es cierto, unas las han modificado, pero igualmente siguen teniendo cantidad de sal, igual que las bebidas que vienen procesadas, ¿no? ¿Has visto los juguitos? Sí, sí. Que venimos y decimos a los niños, bueno, le pongo un juguito, un pan y listo. Esos juguitos son bombas de sal. Ok. Tienen sobre. Entonces, lo recomendable es leer un etiquetado y ver la cantidad de sodio, ¿no? Yo a todos les digo, miren, busquemos una referencia que sea menos de 140 miligramos por porción para que la persona sepa, pues, que es una buena opción, ¿no? Ya sea tanto en bebidas como en alimentos sólidos. Ok. Importante el saber ver el etiquetado nutricional, ¿verdad, Lesslie? Exacto. Porque quizás, este, en la etiqueta dice sodio y tal vez la persona está buscando sal, ¿verdad? Y prácticamente, pues, estaremos hablando de lo mismo. De lo mismo. Exacto. Entonces, si te das cuenta, puede ser una opción muy saludable que tú vengas y digas, ah, bueno, pero es, por ejemplo, usted en la góndola de todo lo saludable. Y la persona dice, ah, bueno, es bajo en calorías, perfecto, no tiene azúcar. Ok. Pero cuando tú ves, es cierto, el sodio, que es la sal, ¿verdad? Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, efectivamente sí no es una buena opción, ¿no? Entonces, yo les digo, bueno, si el caso es una galleta, por ejemplo, pero exceda lo que yo les digo en recomendación, no cómeme toda la galleta. Por lo menos, pues, cómeme la mitad. Entonces, la mitad hoy y la mitad mañana. Entonces, ahí ya le bajo para lograr cubrir mis 5 gramos que mi cuerpo pide por día. Ok. Importante por ahí que tal vez, Leslie, adicional a ayuntar el sodio y la sal, tratar de preparar los alimentos en casa, Leslie, y para las personas que trabajan por ahí, quizás llevar el almuerzo preparado en casa, porque si se prepara en casa, pues, sabemos exactamente qué le echamos y cómo lo preparamos. Si lo comparamos con comprar comida en la calle, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es que la mejor opción siempre va a ser llevar comidita de casa, ¿no? Entonces, no, ya, pero mira, es que no me da tiempo, ¿no? De preparar, aunque sean dos opciones. Yo siempre les digo, tengamos dos opciones y vamos a terminar las en la semana. Pero ya sabemos que le preparamos con bajo cantidad de sodio las porciones, ¿verdad? Cuidamos las porciones y va un plato más balanceado, ¿no? Entonces, siempre la prioridad va a ser llevar comidita de casa, ¿no? Así es. En cuanto a los picantes, Leslie, estas salsas, el chile, porque nosotros los chapines somos mucho de comer picante, también deberíamos de evitarlo. Pues, vete que en cuanto a los picantes, quizá no, ahí no hay tanto problema, pero como por ejemplo estas salsas o estas inglesas, te hiciste diría, ¿verdad? Que si nos midiéramos ahí, pudiéramos incluso las bebidas, has visto las gaseosas, ahí sí que están escladas totalmente. Dicen muchos, ay, pero mire, yo escojo la mineral, pero igual hay que tener cuidado, ¿no? Porque si me la paso solo con una mineral en todo el día, o sea, todo para todo mi día, igual tiene sodio, ¿verdad? Entonces, sí cuidar mucho incluso lo que bebemos y lo mejor sería agua pura, ¿no? Porque aunque te diga, sí hay bebidas que son bajas en azúcar y el sodio, también. Ok, esto que mencionas acerca del agua mineral y potasio también, es que muchas personas piensan de que prácticamente están tomando agua con gas. Correcto. Y realmente, pues, este, si lo comparamos, pues todavía sigue siendo más saludable el agua. Totalmente, porque son duras descarbonatadas, ¿no? Entonces, muchos me dicen, mire, es que me gusta el gas que tiene, porque es como que se vea por una gaseosa. No, está perfecto, pero minimicemos también la cantidad, ¿no? Entonces, aquí es de hacer conciencia, ¿no? Es de hacer conciencia y decir, bueno, realmente, o sea, el objetivo es cuidarlas por fin. No eliminarlo por completo, pero es eliminarlo de la dieta. Ok. Importante por ahí, adicional a la dieta, cuidar lo que comemos, este, sería aconsejable también para estas personas que padecen hipertensión, el empezar por alguna actividad física, ejercicio, empezar a entrenar. Totalmente, porque recuérdate que sí, voy a cuidar mi alimentación y está perfecto, pero mi cuerpo me va a demandar un desgaste extra, y aquí es donde entra la actividad física para poder llevar mi cuerpo a un estado de vida totalmente saludable. Entonces, van de la mano, ¿verdad? Voy a cuidar mi alimentación, para las personas que ya están diagnosticadas, tienen su terapia farmacológica más su actividad física. Entonces, son tres aspectos, ¿no? Su medicina, su alimentación y actividad física. Ok. Y por ahí, quizás, este, para aquellas personas que están pensando en iniciar a hacer ejercicio, pues tal vez, este, siempre con la recomendación del médico que lo está tratando, ¿verdad? Totalmente. Por el tema de, precisamente, la hipertensión. Así es, así es, y porque a veces cuando la persona hipertensa, realmente, pues el corazón no es el mismo, ¿no? Entonces, el corazón está muy vulnerable, entonces hay que cuidarlo muchísimo. Entonces, yo le diría mejor preguntarle al médico qué recomienda, empezando por una actividad muy leve, como salir a caminar, y conforme van como adquiriendo esta capacidad y esta condición física, pues aumentarle, ¿verdad? Sí, siempre hay que hacerlo con cierta precaución, ¿no? Totalmente. Ok, súper bien. Pues, un gusto el haber estado de visita nuevamente con ustedes, Leslie, y el haber estado practicando este ratito con usted. Si nos pudiera mencionar cómo aparece la liga en redes sociales, Leslie, para que la coloquemos ahí en pantalla. Por supuesto, sí, estamos como en Liga Contra el Vestiladio sobre el Peso, estamos en Instagram, ahora TikTok, que también es una nueva plataforma, ¿verdad? Estamos en Facebook también, ahí estamos a la orden, y siempre es como el objetivo de contribuir, ¿no? A que todo se tenga esa conciencia de alimentarse bien, y pues no dar pauta, que su cuerpo es súper tanto desgaste, ¿no? Para evitar complicaciones más adelante, ¿no? Ok, súper, ahí vamos a estar colocando las redes sociales en pantalla. Perfecto. Nuevamente, el tiempo, Leslie, con gusto. Igualmente, un gusto. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Decathlon, el deporte en su máxima expresión.